Llamamos intervalo a la distancia que hay entre dos notas. Se expresa mediante un número ordinal de forma que la nota de partida se cuenta como primera y a partir de ahí se va contando segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. Contar un intervalo es muy sencillo. Se trata de contar el número de líneas y de espacios que hay entre las dos notas que lo componen. En este caso, la primera nota está sobre una línea, encima habría otra nota sobre un espacio, encima otra sobre una línea, encima otra sobre un espacio y la segunda nota del intervalo está situada sobre una línea. Una cosa que tienes que tener muy clara a la hora de contar intervalos es que la primera nota del intervalo se cuenta como primera y a partir de ahí, en dirección a la segunda nota del intervalo, iremos contando segunda, tercera, cuarta, quinta... En este caso, como acabas de ver, el intervalo es un intervalo de quinta. Tenemos diferentes tipos de intervalos. La primera clasificación que vamos a ver es según su dirección. Según su dirección, un intervalo puede ser ascendente cuando la primera nota es más grave que la segunda. Por tanto, la dirección del intervalo será hacia arriba, ascendente. El intervalo será descendente cuando la primera nota es más aguda que la segunda. Por lo tanto, la dirección del intervalo será hacia abajo, descendente. Y el tercer caso es el del intervalo unísono, cuando las dos notas están situadas a la misma altura. También clasificamos los intervalos según su disposición. Un intervalo será melódico cuando las dos notas del intervalo suenan sucesivamente. Primero una y después la otra. Un intervalo será armónico cuando las dos notas del intervalo suenan simultáneamente, o sea, a la vez. Según su separación, los intervalos pueden ser conjuntos cuando las dos notas van seguidas en el orden de la escala, tanto hacia arriba como hacia abajo. Será siempre un intervalo de segunda. Si tomamos como ejemplo de partida la nota sol, para que sea un intervalo de segunda, la otra nota del intervalo deberá ser o un la o un fa, que son las notas que le siguen en la escala o por encima o por debajo. Entonces, desde sol, para que sea intervalo conjunto, tiene que ser o sol y la, o sol y fa. Si tomamos como ejemplo de partida la nota do, para que sea un intervalo conjunto, nos tendremos que ir a la nota re o a la nota si, que son las notas que le siguen en la escala. Entonces, a partir de la nota do, para que sea un intervalo conjunto, tendrá que ser o do y re, o do y si. Un intervalo será disjunto cuando las dos notas que lo componen no van seguidas en el orden de la escala, o sea, cualquier intervalo mayor que una segunda. Si tomamos como ejemplo de partida la nota fa, será un intervalo disjunto, siempre y cuando la segunda nota del intervalo no sea ni un sol ni un mi. Si clasificamos los intervalos según su amplitud, se consideran simples a todos los intervalos que son de octava o menores. Aparte del unísono, son el de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y el de octava. Por otro lado, se consideran compuestos todos los intervalos superiores al de octava, el de novena, décima, onceava, doceava, treceava, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hemos conocido los diferentes tipos de intervalos, vamos a ver cómo contarlos. Nos tiene que quedar muy claro que contamos siempre alternando líneas y espacios. Cuando dos notas están situadas sobre la misma línea o sobre el mismo espacio, ese intervalo se llama unísono. Estas dos notas están situadas a dos posiciones de distancia. La primera está en una línea y la segunda en un espacio. Como además el intervalo es descendente, este intervalo será un intervalo de segunda descendente. En este caso, la primera nota, la de partida, está situada sobre un espacio, después una línea, un espacio y una línea. Si contamos, son cuatro posiciones de distancia y como el intervalo es ascendente, será un intervalo de cuarta ascendente. En el siguiente ejemplo, la primera nota está situada sobre una línea y la última también. Vamos a ir contando línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio y por último una línea. Si contamos, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve posiciones y como el intervalo es ascendente, el nombre de este intervalo será de novena ascendente. Si invertimos las dos notas de este intervalo y las cambiamos de posición, se convierte en un intervalo descendente, pero fijaos que el número de posiciones que hay entre ambas notas sigue siendo el mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Por tanto, en este caso, será un intervalo de novena descendente. Vamos a ver ahora un ejemplo en el cual, gracias a las líneas adicionales, nos salimos del pentagrama a la hora de contar espacios o líneas. Si contamos el número de posiciones, la primera nota está situada sobre una línea, una línea adicional. La segunda sobre un espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea, espacio, línea, encima de la quinta línea tenemos un espacio, después tenemos una línea adicional, encima tenemos otro espacio, encima tenemos la segunda línea adicional y por último la segunda nota del intervalo está situada sobre un espacio. Si contamos, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis posiciones, por lo tanto, el intervalo será de dieciséisava ascendente. Y aquí termina este vídeo explicativo sobre los intervalos. Te recomiendo que veas el siguiente vídeo del canal, titulado El juego de los intervalos, para que pongas a prueba tus conocimientos sobre este tema. Te dejo el enlace en la info de este vídeo. Y no olvides darle a like y suscribirte al canal. Muchas gracias y un saludo.